¡Gracias! I'm ready to go, go, go I'm ready to love, 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 baby I'm ready to go, aliste ese amor Te quiero cerquita pa' darte calor Linda, venga y denme un beso Un beso hipnotizador Que me lleve, que me eleve Que haga que los sentidos se me alteren Hágalo de nuevo y compruebe Que como se debe la voy a querer, baby Vente conmigo A donde quieras Quiero estar contigo Donde sea Vente conmigo A donde quieras Quiero estar contigo I'm gonna make you sweat So baby, are you ready? You'll never have to run I'm ready to love Te quiero para mí Tú me pones crazy Acércate a mí I'm ready to love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love Me encanta tu mirada, para mí eres una dama Y hoy quiero perderme en tu calor No creas que es un juego, para mí es algo nuevo Vamos a aprender juntos los dos Tú me tienes como un loco Dame un beso, tú poco a poco ¿Qué pasaría si te toco? ¿Qué pasaría si te toco? Dame un chance, por favor Tú me tienes como un loco Dame un beso, tú poco a poco ¿Qué pasaría si te toco? Dame un chance I'm gonna make you sweat So baby, are you ready? You'll never have to run I'm ready to love Te quiero para mí Tú me pones crazy Acércate a mí I'm ready to love I'm ready to go I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love I'm gonna make you sweat So baby, are you ready? You'll never have to run I'm ready to love Te quiero para mí Tú me pones crazy Acércate a mí I'm ready to go I'm ready to go Vente conmigo A donde quieras Quiero estar contigo A donde sea Vente conmigo A donde quieras Quiero estar contigo I'm gonna make you sweat So baby, are you ready? You'll never have to run I'm ready to love Te quiero para mí Tú me pones crazy Acércate a mí I'm ready to love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love To love, love, love Hey, esta fue una colaboración de Dylan Bobby junto a Lenny Ale Mendoza MW2, baby Swift El Maniaco Mejor dicho El Duraco Tío Sigue lavando plato Jaja MUAU Tío movement baby ck